Alejandro Murcia, aquí en el restaurante Puesta del Sol, en el puerto. Bueno, la verdad que te encontramos, vos perteneces a Bromatología. Querríamos saber tu versión de lo que después vamos a conversar con el dueño de este restaurante. No, la versión ninguna. O sea, nosotros venimos a raíz de lo que aconteció. A ver en qué condición está. Nosotros ya en verano ya habíamos venido. Sabemos cómo trabaja la gente que está encargada acá en el restaurante. Y bueno, verificar las condiciones higiénico-bromatológicas de la cocina, más que nada, y cómo están elaborando. Nosotros dejamos una inspección hecha cada vez que hacemos una inspección bromatológica. Y vemos las condiciones en que están elaborando. Y hoy por hoy están en buenas condiciones. O sea que está todo perfecto, según lo que ustedes pudieron ver y observar. Está todo en condiciones. En el área de Bromatología no hemos tenido ninguna denuncia formal, digamos. A raíz de este supuesto vianda o sándwich en mal estado. O sea, no hemos tenido ningún reclamo, ninguna denuncia. Normalmente nosotros les pedimos que se acerquen por el área de Bromatología. También en Turismo dejamos una nota, modelo, para que puedan hacer la denuncia correspondiente. Pero hasta ahora no hemos tenido formalmente ningún reclamo. O sea que de parte del departamento de ustedes, estando aquí en el lugar, pueden constatar de que está todo perfecto, de que no hay nada en mal estado y que está todo habilitado perfectamente para seguir trabajando. Correctamente. Nosotros hacemos la verificación y vemos a raíz de lo que sucedió. Bueno, verificamos y nos hacemos presente para ver qué tan ciertas son las cosas que se comentan. Bueno.